Y miren a este hermoso atardecer que me vine con Baitiare, que no se van a imaginar la tremenda mujer que es y que también es de Rapanui, ¿cierto? Cierto. ¿Y cómo ha sido tu historia acá? Bueno, ha sido hermoso. Soy mestiza, soy Rapanui austriaca y me dedico al cine acá. Oye, Baitiare, ¿y de qué manera tú crees que se ha traspasado la historia hasta el día de hoy? Bueno, la historia de la isla se ha ido traspasando de generación en generación, de la manera oral, escrita, a través de nuestros bailes, nuestros cantos, los juegos de hilo que es el caicay, que también se hace mucho acá, y el tacona que es la pintura corporal. Así se han ido traspasando la historia hasta hoy en día. Y bueno, tenemos ahora la herramienta, el cine, que es una manera más fácil de poder llegar a la gente, de poder rescatar, de que no se pierda nuestra historia y leyenda. ¿Dónde nos encontramos aquí contextualizados? Bueno, aquí estamos en Hanabarebare, un sector donde realizamos todos los años nuestro festival llamado Tapati. El año pasado, el 2018, fui reina de la Tapati. Y aquí es donde las familias se unen por un propósito común, que es poder entregar las herramientas, enseñar las tradiciones a nuestras futuras generaciones. Bueno, eso me gustó. Entonces también tenés que saber mucho respecto aquí a tu propia isla, a tu cultura, a tu historia, y es lo que también has representado ahora todo este rato contándonos tanta cosa buena. Pero no te puedes ir de acá sin hacernos el baile, po. ¡Ah, chica ya! Así que pongámonos al tiro la música y vaya a enseñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!